Bueno, si se que el cuarto de final va a ser muy dificil, pero creo que del potro con mi undergrafo, con la tecnic afro no. Dale, dale, esto queda como... Pasar a cuarto de final es algo... Ganarle a... Yo me lesioné. ¿Quién es el? El Mago Gauna, a Basman Haas y... Si, próxima pregunta por favor. No, si, me parece que la actuación de Basman Gauna ha sido... Pauperrima, una actuación terrible. Me hizo acordar las épocas donde... Donde Chichito era chiquito, una cosa de locos. Si, yo le pongo todas las fichas, si no es a mí, a Maisy López. Y... ¡Bolue de Bielsa!